Bienvenidos a Creaciones de Rosa, Dios les bendiga. Miren, hoy vamos a estar haciendo unos espaguetis deliciosos de corned beef. Así que, si nunca lo has hecho, quédate aquí que te voy a mostrar lo fácil y sencillo que es hacerlo. Bueno, aquí tengo los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestros espaguetis de corned beef. Así que, miren, voy a estar utilizando medio paquete de este espagueti. Usted puede utilizar la pasta que usted desee, codito, tornillito, pasta, penes, la que usted desee. Yo voy a utilizar medio paquete de esta, de los espaguetis. Voy a estar utilizando un sobrecito de sazón con culantro y achote. Tengo media cebolla morada y un pedazo de pimiento morrón. Una lata de corned beef. Puse la de la marca que usted tenga. Hasta la conseguí en Aldi. Voy a estar utilizando pasta de tomate, un poco. Ajo. Este ajo tiene culantro, cilantro y perejil. Y sofrito. Así que, vamos. Ya tengo el agua hirviendo para la pasta. Y vamos a comenzar con nuestro procedimiento y cómo se hace la corned beef. Que es bien fácil. O sea, no necesitamos tanto procedimiento para hacerla. Hágala como usted la hace en su casa y añádesela a la pasta. Simplemente eso. Ah, y queso. También le vamos a añadir. Queso del que usted tenga. Parmesano, cheddar, el que usted quiera. ¿Ok? Así que, síganme para que vean todo el procedimiento. Miren, aquí ya puse los fideos, el espagueti. Aproximadamente va a estar de 10 a 15 minutos. O antes de los 15 minutos se supone que ya esté hecho. Le puse un poquito de sal al agua. Y le voy a poner, además, un poquito del ajo que hice. Me gusta ponerle ajo para que esa pasta coja un poquito de gusto. Así que se la voy a añadir ahora. Miren, con un poquitito. Vamos a añadírselo. Lo movemos. Y ya lo dejamos ahí quietecito. Ve, con un poquito nada más. Y lo dejamos ahí quietecito que esa pasta vaya cogiendo ese gusto. Así que, sin tapar, no la voy a tapar. La voy a dejar ahí que se vaya haciendo. Y vamos a empezar con el procedimiento de la combis. Bueno, voy a comenzar por añadir la combis. Yo no voy a echarle aceite. Porque la combis, miren, esto tiene mucho aceite. Yo lo que hago es que la pongo ahí. La fuego un poquito lento para que no se me vaya a quemar. Y ahí le voy a añadir todo. Aquí mismo voy a añadirle el sofrito y el ajo. Vamos a añadirle ajo. El sofrito. Voy a añadir dos cucharadas grandes. Le voy a añadir toda la cebolla y el pimiento. Todo ahí de una vez. Esto es algo bien rápido, bien sencillo. Mira, algo para hacer para ahora que los niños están de vacaciones. ¿Verdad? Vamos buscando hacer cosas sencillas para este verano. La combis va a quedar deliciosa. Deliciosa. Voy a añadirle el sobrecito de sazón con culantro y achote. Vamos a mover. Le voy a echar un poquito de agua. Un poquito de agua porque no la quiero secar. ¿Ok? De la misma lata. Ahora vamos a mover. Que todo se vaya incorporando. Mire, usted le puede echar maíz, vegetales, vegetales que usted quise, de verdad. Yo no se lo voy a añadir y a mí me encantan porque a mi jastra no le gustan los vegetales. Así que los vegetales no se los voy a añadir. Pero si usted le gusta lo puede hacer. Así. Así que vamos a dejar lo que ella se vaya haciendo. Después le vamos a añadir la salsa de tomate. O la pasta de tomate que en mi caso. ¿Ok? Vamos a taparla. Vamos a dejarla ahí. Perfecto. Bueno. Vamos a ver cómo va nuestra combi. Esto es para rápido. Muy bien. Aquí mismo le voy a añadir ahora. ¿Saben qué? La pasta de tomate. Esto es algo rápido. Rapidito. Una cuchara. Vamos a mover. No hace falta tanta. Si es pasta de tomate con una cuchara. Está bien. ¿Ok? Y como esto ya está ley de nada. Aquí mismo le voy a añadir sal. ¿Ok? Algo que a mi me encanta mucho. El cilantro. Echelen a su gusto. Y ahora lo dejamos un ratito más. Y ya va a estar. Y ya va a estar. ¿Ok? Un par de minutitos. miren. Y ya está. esa combina hecha completamente ok ahora le vamos a añadir un poquito de queso y el otro restante del queso cuando vayamos a mezclar la pasta con el combina y ya estamos esto ya está listo para mezclar con nuestra pasta aquí mismo lo voy a apagar y vamos a esperar que nuestra pasta y nuestra pasta ya está así que voy a apagarla y la voy a escurrir y quédense en pendiente porque ahora voy a presentarles el plato final bueno vamos a comenzar a mezclar la pasta con nuestros es con nuestra combina que aquí la tengo así que vamos a hacer lo siguiente vamos a mezclarla toda o la que vayamos a utilizar un truquito que yo hago con la pasta cuando me sobra la pasta que una vez se haya enfriado yo la guardo en bolsitas de esas que cierran herméticamente y la la congeló y cuando la voy a utilizar la pongan en microondas par de minutitos hasta que se descongela y queda como si estuviera recién hecha así que ya tienen un truquito extra de creaciones de rosa que ahora vamos a mezclar la pasta yo la voy a añadir miren un poquito más de cilantro el otro es para adornar el queso que voy a buscarlo bueno aquí tengo ya la pasta servida y miren le voy a añadir un poquito de más cilantro fresco por arriba miren qué rico y miren queso parmesano un poquito así qué rico se ve esto verdad y miren miren qué bonita se ve este espagueti con corn beef miren delicioso y fácil de hacer si lo hacen no se van a arrepentir así que compártanme en sus fotos por mi instagram creaciones de rosa para así compartirla con los demás suscriptores y comenten si te gustó dale la y comparte miren y si no te has suscrito suscríbete ya sabes que si lo haces con rosa te vas a chupar hasta los dedos que tengan un bonito día una bonita tarde una bonita noche y que recibas muchas bendiciones dios te bendiga bye